Cuando te pones pantalón y te toca por detrás Se me suelta el corazón y te quiero más y más No me canso de mirar, pero quisiera tocar Ándate, no seas malita, yo quiero una tocaíta El inglés es tu cu, bonito y suavecito Responsable está tu cu, 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 cu No te metas con mi coco, porque te movió una cachistada No te metas con mi coco, no te metas con mi coco Yo sé que tienes tu mujer, así que déjame coco Si me pongo pantalones y me golpeo detrás Nunca faltan los pirones, como tú y los demás Si quieres puedes mirar, lo que a ti te dé la gana Pero sin ti para tocar, te hará una cachistada No te metas con mi coco, no te metas con mi coco Yo sé que tienes tu mujer, así que déjame coco No te metas con mi coco, no te metas con mi coco, no te metas con mi coco Sabrosa tu cum, sabrosa tu cum, que lindo, me levanto con tu cum ¡Gracias! 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 En América que chilla a su madre Arriba de la chimpice ¡Arriba en la chimpice! de la chimpice De la chimpice En América que chilla a su madre ¡Arriba los virgin receive! Esih fordada Música Música